Incremente su vocabulario. Lato significa dilatado o extendido. Ejemplo, nos ha dado una explicación lata del arte abstracto. Se aplica al significado figurado o que por extensión se da a las palabras. Ejemplo, en sentido lato, una doncella es una joven soltera. Providad. La probidad es la honradez, honestidad, integridad y rectitud de comportamiento. Quien actúa con probidad no comete ningún abuso, no miente ni incurre en un delito. Lo contrario a la probidad es la corrupción. Motu proprio. Motu proprio es una expresión latina que significa por propia iniciativa, voluntariamente, por propia voluntad. Si se emplea, se debe omitir la preposición y pronunciarlo propio y no propio. Es incorrecto decir de motu propio o por motu propio.